Les voy comentando, ok, que... Ah, ya está, ya Lo que pasa es que con los chicos vamos a ir al cine, si no me equivoco, este sábado Este sábado 28 vamos a ir al cine con subs, ok Yo lo dije, yo lo dije que iba a ser este, un... Vamos a ir al cine, cada uno va a invitar a dos personas Y lo que voy a hacer es este... Ya que estoy subiendo dailies a Instagram y realmente estoy trabajando con Valery G Para que edite, para que suba los dailies Y de momento no me es rentable, no me es rentable para nada lo de Instagram Voy a hacer el sorteo a los que se suscriban en Instagram, ok Los que sean, este, obviamente peruanos Y voy a llevar a dos de los que se han suscrito a Instagram Bueno, de paso en dailies y eso, y voy a sortear a dos de los que están ahí Ah, eh, a ver Fainas a Freddy's, todo pagado Canchita, gaseosa, enterada Este... No sé, ahí vemos también que combos agarramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!